12 de diciembre de 2014, he aprobado el plan para expandir la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor en el año 2015, de 73 corredores a 200, de 1.110.000 familias a 3 millones de familias. 29 de abril de 2015, el 1 de mayo anunciaré una serie de medidas para ganar la guerra económica por la vía del socialismo. 9 de mayo de 2015, me he planteado en estos 3 meses, mayo, junio y julio, regularizar el sistema de abastecimiento del país. 31 de mayo de 2015, nos faltaba una pieza, el colombia y ahora que está aquí, quiero revelar las pruebas con los nombres de los autores intelectuales del asesinato de Serra, quien merece justicia. 14 de junio de 2015, vamos a desmantelar y desarmar hasta la última banda delincuencial que hay en este país, con la ley en la mano y con la autoridad del poder del estado y del poder popular. Tenemos todo para ganar esta batalla en Venezuela. 14 de junio de 2015, le vamos a meter medio ñame a la oligarquía en las elecciones a la ANT. 9 de agosto de 2015, voy a lanzar un plan arrasador contra la economía criminal de los bachaqueros. 20 de octubre de 2015, se van a cambiar todos los mecanismos del cálculo del precio justo, para proteger a nuestro pueblo. 4 de noviembre de 2015, si no llegamos al 31 de diciembre a un millón de viviendas me corto el bigote. 6 de noviembre de 2015, estamos entregando un millón de tabletas entre el mes de noviembre y diciembre para toda nuestra juventud. 24 de noviembre de 2015, cueste lo que cueste, vamos a recuperar el mercado, petrolero, y los precios. 26 de noviembre de 2015, solo estoy esperando que pasemos el 6 de diciembre, estoy listo. Estoy listo para lanzar un plan de retoma del crecimiento económico. 6 de diciembre de 2015, inmediatamente apenas se instale la Asamblea Nacional, y mucho antes diría, tengo la idea de convocar a un conjunto de reuniones de trabajo con los nuevos diputados para establecer puntos de encuentro necesarios en función del desarrollo del país. 16 de diciembre de 2015, con petróleo a 30 y a 40 prácticamente mantuvimos todo. Voy a entrebar el jueves la vivienda a 950 mil y el jueves, antes del 31 de diciembre, que viene arriba la vivienda a un millón. 16 de diciembre de 2015, con petróleo a 30 y a 40 prácticamente mantuvimos todo. Se pintaron pagaritos, pintale una paloma. Cuba está en cargo del embrollo, con su lacayo, el toro y pollo. Se pintaron pagaritos, paloma. Pintale una paloma. Paloma, pa' su palomar, paloma, ya no vuelvas más. Adiós, a mi de seis, sayonara, a River Echi Cuídate mucho, pero sigue por ahí Porque hay un cabello